En este primer partido de la Liga de Costa Rica, ¿cómo se sintió ganar de visita contra uno de los grandes? La verdad que es un partido muy complicado, es una pequeña cucharada de lo que me espera en la Liga de Costa Rica. Mi primer partido, un partido muy intenso, un partido contra un rival que prácticamente es muy bueno, está muy bien trabajado, no dejaba de presionar, con jugadoras también que técnicamente tienen mucha calidad. Entonces creo que para hacer mi primer partido me voy muy contento, porque también me sentí muy bien físicamente, me sentí muy bien mentalmente, me sentí muy fuerte y sobre todo porque el equipo logra conseguir tres puntos que nos dejan un sabor muy grato por todas las circunstancias y porque es ante un rival tan fuerte y tan importante como era Diana. ¿Qué expectativas tiene para esta primera temporada en la Liga de Costa Rica? Bueno, espero que el equipo pueda calificar. Desde que llegué, desde antes de venir, la directiva y el cuerpo técnico es lo que me dijeron, el torneo pasado se quedaron a pocos puntos y bueno, ahora la mentalidad es esa, es estar entre los primeros cuatro, no va a ser sencillo, pero creo que tenemos un buen planteo para lograrlo, tenemos que trabajar muy fuerte para eso, pero bueno, es para lo que estamos trabajando y en lo personal, te digo, todas las semanas trabajar muy duro, esa es la clave para poder hacer buenos partidos, para poder hacer buenas actuaciones y sobre todo goles, que es para lo que me trajeron. ¿Cuál fue la clave para que Guanacasteca sacara un resultado tan contundente y bueno, y que jugara también al fútbol antinófico complicado como es el de Diana? Yo creo que estos partidos, como ustedes lo vieron, es de actitud, garra, corazón, personalidad, de una sola palabra yo diría carácter, carácter por no decir otra palabra que no es tan bonita, pero carácter, carácter y personalidad para pararnos aquí ante un gran rival, para pararnos aquí en una cancha sintética que es muy rápida, que es difícil de adaptarse y bueno, yo creo que eso, que el equipo tuvo mucho corazón, tuvo mucha personalidad para pararnos ante un rival tan bien preparado como lo es Heredlán. Cuando pierden el jugador por expulsión, ¿cómo retoma y cómo adelantan o retrasan líneas, verdad, para poder cuidar el marcador? Sí, así es, la verdad que ya con el jugador menos y quedaba bastante, el equipo ya tratamos de hacer un bloque, como lo comentas, ¿no? Tratamos de adelantar una línea hacia atrás, ya no estar presionando todo, difícil porque físicamente también teníamos que, teníamos todos que estar muy bien físicamente para aguantarlo, pero bueno, creo que el equipo replegó muy bien, creo que el equipo hizo un bloque muy fuerte defensivamente, increíble todas las pelotas que sacaron por aéreo, por abajo, de palomita, como sea, las estuvieron sacando, entonces creo que fue un trabajo muy redondo de todo el equipo, del cuerpo técnico también, como manejó la situación y bueno, unos tres puntos que nos hay muy buenos, que creo que ya lo merecíamos también porque no se nos habían dado anteriormente, pero te digo, creo que tácticamente y el equipo físicamente y colectivamente lo hicimos muy bien.